muy buenas que tal bienvenidos un nuevo capítulo aquí a vuestro canal youtube favorito el palo de resenbring gracias a los que cada día sois más los que os sumáis a esta bendita locura hoy vengo a presentar aunque muchos ya lo conocéis mi libro se llama jordan y los bulls historia de una dinastía que os vais a encontrar aquí pues vais a encontrar un viaje al pasado para recordar esos chicago bulls dominante los años 90 con michael jordan como gran figura y dirigido desde el banquillo por el gran phil jackson en este libro como veis 217 páginas lo podéis encontrar en amazon y en ello vamos a primero conocer cómo se construyó este gran equipo y luego vamos a analizar temporada a temporada los seis anillos más evidentemente el primer retiro de jordan como se descompone este este equipo pues tendremos esas seis anillos contados partido tras partido en los playoff de esos como digo esos seis anillos esa dinastía roja es auténtica maravilla que nos dejó chicago bulls donde podéis encontrar el libro pero podéis encontrar en amazon simplemente tecleando el nombre del libro o haciendo la búsqueda a través de jordan con chicago bulls pero encontraréis un precio muy baratito 10 con 40 como digo 217 páginas de historia de los bulls historia de la nba historia de nuestro baloncesto y que también nos hace sentirnos un poco más joven al menos durante el ratito de la lectura suscríbete al canal adquiere nuestro libro y nos vemos pronto aquí en el palo de resepring hasta luego